Por lo general cuando se conversa de arte o cuando se pasan las vidas de pintores en televisión se habla o de retrospectivas o de exhibiciones que actualmente se presentan en alguna ciudad de nuestro país El caso de hoy es bien distinto porque vamos a hablar de una obra que yo podría calificar de una envergadura y de una ambición por su tamaño y además por la ideología que hay detrás Voy a conversar con el maestro Jorge Iván Arango Maestro, ¿usted dónde nació? Yo nací en Santander, soy hijo de un antioqueño y de una santandereana ¿Dónde estudió? Yo estudié arquitectura primero, después pasé por publicidad, estuve mucho tiempo metido en este medio de la televisión y hasta que decidí ser artista Bueno, es que decidir ser artista es una cosa y otra cosa es emprender la labor de crear el mural más grande no solo vamos a decir de Colombia sino tal vez de Latinoamérica, en Mosaico y en Bucaramanga Cuéntenos la historia de este magnífico mural y de esta magnífica obra Pues detrás de toda gran obra siempre hay un gran hombre que fue don Armando Puyana la persona que tuvo la idea de hacer un mural de este tamaño, un mosaico sobre todo muy diferente a los de México ¡Gracias! ¡Gracias! En tamaño vendría a ser quizás el segundo del mundo y porque el primero está en México, aunque es muy diferente el que hicimos aquí en Colombia porque los de mexicanos utilizaron la técnica del cristalá, que es la baldosita hexagonal que es un poco más fácil, digámoslo así, sin ser fácil La técnica antigua Sí, la técnica antigua Mientras que nosotros utilizamos para cada elemento hicimos cinco o seis tipos de baldosas partiéndolas, utilizando por el sistema del impresionismo todo a tenaza, era una labor bastante artesanal y fuerte En un principio para hacer el primer plano para mí era imposible trabajar con más de dos hombres uno a cada lado porque era la composición de colores y la forma ya después ya cuando llegó el fondo ya metimos una cantidad de asistentes Uno siempre ve a los maestros prendidos como unas arañas a los techos y a los cielorrasos y llenos de aprendices ¿Ese fue su caso? ¿Usted se encaramó literalmente en un andamio y vivió en un andamio rodeado de gente que lo ayudó? Sí, yo estuve todo el tiempo, todos los días empezábamos la labor empezaba a las seis de la mañana empezábamos a descargar hornos, a cargar hornos después he trabajado durante todo el día en el mural hasta las seis de la tarde y después llegaba yo a la casa a la labor de esmaltado que era una labor más o menos hasta las doce de la noche ¿No hemos hablado del tema del mural? Pues el mural es un mural dedicado solamente a la naturaleza yo soy descendiente de un antioqueño y de don José Félix Restrepo también que fue miembro de la expedición botánica y mi papá a su vez creó en Bucaramanga una finca llamada el Paragüitas que va a ser parque nacional Gente que ha amado la tierra siempre No, no, la tierra, la tierra, la naturaleza yo heredé de este asunto y decidí hacerle también un homenaje a la naturaleza porque ya sobre todo los gestos del hombre y la política ya se ha dicho mucho en murales pero la naturaleza que es un elemento tan importante en este continente no se le había hecho un elogio y sobre todo ese tamaño que viene a hacer y sobre todo que si está en vía de extinción como nos anuncian reportes terribles por lo menos un mural en mosaico de esmalte quedará, durará mucho más, ¿no cree usted? Pues el vidrio es lo único que en esta vida no se acaba en el color o sea, a no ser que el edificio se caiga o una cosa de esas eso tendrá una vida eterna ¿Qué vamos a encontrar en ese mural? ¿Hormigas, abejas, flores, hojas? Pues básicamente está la historia de lo que es la hormiga culona es la hormiga culona con su novio que es el padrón el cabezón que es un gran animal que es el jefe del ejército y una serie de elementos de naturaleza, animales de todo tipo en el fondo está lleno de tortugas, iguanas de cuánto animal pudo caberme a mí en la cabeza que fuera posible hacerlo y sobre todo elementos de la tierra nuestra, la tierra caliente yo soy un pintor de tierra caliente ¿Tropical? Tropical ¿Cuánto tiempo le tomó esta labor gigantesca? Pues pusimos la primera tableta, yo lo hice en honor al día del árbol el día de la raza, el 12 de octubre y el 12 de octubre de este año terminamos también ¿Y cuándo lo van a inaugurar? El 6 de diciembre se piensa inaugurarlo con la presencia de ustedes es posible que es la más importante porque usted y su mamá sobre todo es un miembro importantísimo dentro del partido ecologista que no tiene en este momento miembros y no existe porque hay gente que piensa que la ecología es una sugestión romántica que somos seres que vivimos pensando en pajaritos y en cosas de este estilo Extraterrestres Extraterrestres, pero realmente es el filtro, la sangre y la esencia nuestra ante el mundo y la conciencia de este continente políticamente lo más importante ¿Qué siente usted maestro de pasar a la posteridad? Usted se da cuenta que usted puede venirse de Bucaramanga algún día puede irse de Colombia, puede ya no estar y ese mural va a permanecer, ¿qué siente? ¿Qué ha pensado al respecto? Pues yo realmente lo que yo aspiro es sembrar semillas toda mi vida Bucaramanga es la ciudad de los parques y entonces yo quiero crear a través de este mural una conciencia en mi pueblo, en la tierra que me dio nacer que la naturaleza y la siembra de árboles en lugar de estar haciendo problemas en el Magdalena Medio pues el ejército en lugar de vestirse de verdes para que no asusten los pajaritos debían estar sembrando naturaleza, debían haber ejércitos de hombres ¿Como los que existen en Europa el Ejército Verde? El Ejército Verde, esa es mi aspiración ¿Siente que ha creado una escuela? ¿Siente que los aprendices que lo acompañaron durante un año aprendieron su técnica? Los muchachos que trabajaron conmigo, si hay un dato curioso es que ningún artista quiso acercarse realmente a que yo pese a que me ofrecí ampliamente a enseñarles la técnica lo que pasa es que hay mucha sorpresa, hay mucha expectativa en una pequeña ciudad, porque Bucaramanga es una ciudad que va cerca del millón de personas pero para ellos fue una sorpresa que se viniera una obra en la que ellos todavía no saben qué es lo que ha pasado ahí Realmente es una obra que trasciende no solamente los límites de lo que es la tierra, sino de lo que es el continente porque el día de mañana Colombia se va incluso a conocer posiblemente a través de un mural de ese estilo ¿Por qué no? ¿Cuánto mide el mural, maestro? El mural mide 42 metros de largo por 780 de altura son casi 400 metros cuadrados son antecesores del mural Accesit מס encima